Que noche la que pasé contigo, algo espiritual embriagó mis sentidos No tuve que hablarte ni convencerte, estabas decidida completamente Muy callada, serena, sensual, rodeada de prendas Y fueron tan grandes mis deseos, que rompí el cristal de una tienda Rompí el cristal de una tienda, para llegar a ti Yo no me daba cuenta, que eras un maniquí Lloré cuando te besaba, lloré, lágrimas de penas Porque no me contesta, si te veo donde quiera en cada paso que doy Mi camino es dolor, ya que no tengo tu piel, ni tu belleza En cada paso, mi amor, mi camino es dolor Ya que no tengo tu piel, ni tu belleza Eh, ah ¿A dónde se habrá metido esa mujer? ¡Toma! Daniel Buscándote Dame otra noche, quiero estar contigo Sentirte mía, susurrarte al oído Tenerte de nuevo y no volverte a escapar Para no romper otro cristal Tenerte de nuevo y no volverte a escapar Para no romper otro cristal Rompí el cristal de una tienda Para llegar a ti Yo no me daba cuenta Que eras un maniquí Lloré cuando te besaba Yo juré Lágrimas de penas ¿Y por qué no me contestas? Si te veo donde quiera en cada paso que doy Mi camino es dolor, ya que no tengo tu piel Ni tu belleza en cada paso Mi amor, mi camino es dolor Ya que no tengo tu piel Ni tu belleza en cada paso que doy Mi camino es dolor Ya que no tengo tu piel Ni tu belleza No tengo tu piel Ni tu belleza en cada paso que doy Ni tu belleza en cada paso que doy